En política, pues el expresidente de la República, Leonel Fernández, y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, llamó a todos los santiagueros a votar masivamente por Víctor Fadul para que la ciudad corazón mantenga el orden, la limpieza, modernidad y que pasemos al siguiente nivel. Fernández dijo que ha visto en Víctor cualidades personales que garantizan el éxito de su gestión. Dice que le ha visto crecer como ser humano y como político con dos periodos legislativos. También sostiene que su visión y plan de gobernanza municipal garantizan que Santiago continúe por el camino del desarrollo sostenido. Fadul, de su lado, agradeció el respaldo y la confianza del presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en lo que dice, es una obvia demostración de que la familia bochista sabe dejar las diferencias de un lado y unificar criterios por el bien de la nación. El pueblo en Santiago y todos los candidatos a regidores quienes nos estarán acompañando a partir del 24 de abril para que Santiago siga por los senderos del desarrollo sostenible. Agradecido por la confianza que ha depositado la fuerza del pueblo en nuestra candidatura y evidencia que nosotros, la familia bochista, sabemos dejar las diferencias políticas a un lado y unificar criterios para seguir beneficiando no solamente a Santiago, sino también a toda la República Dominicana. Y lo que sucederá el próximo domingo 18 de febrero en la República Dominicana es la antesala de lo que va a suceder en las elecciones de mayo para devolverle para devolverle a la República Dominicana el bienestar, la paz, la tranquilidad y el desarrollo que hemos perdido en estos momentos. Así que a partir del 24 de abril desde Santiago trabajaremos todos juntos como una misma familia con un gobierno compartido y también con una gran alianza estratégica con los municipios de Santiago para que el retroceso, el caos y el desorden no vuelvan a nuestro municipio.